El Comité de Bioseguridad de la Caja de Seguro Social presentó los indicadores de gestión de las diferentes unidades ejecutoras de los seis primeros meses del año. La administración, liderizada en estos momentos por el director Enrique Lau Cortés, ha dado directrices claras en términos de la mejoría en calidad y seguridad dentro de las instalaciones de salud. Para eso se requiere información veraz que emane del sistema, entiéndese como el sistema las 79 instalaciones de salud que tenemos. Estos parámetros o indicadores permiten que la gestión pueda enfocar los recursos y optimizar el uso de los mismos. Se abordaron temas como la disposición de los desechos bioinfecciosos, la limpieza y desinfección en las áreas, el cumplimiento de la calidad del agua, el mantenimiento de los aires acondicionados, entre otros. La pandemia nos ha enseñado la importancia de la bioseguridad y que la bioseguridad no puede ser tomada según la situación que se dé en el momento, sino que es una cultura que debemos seguir implementando dentro de nuestras unidades ejecutoras, inclusive fuera de ellas, como una persona común. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social